maravilloso amigos aquí estamos grabando ya la grabación no pero empezamos a grabar ya subieron todo aquí estamos viendo nuestro vídeo de nuestro canal no pues el chiste que no están arreglados pues sí, aquí está Jocelyn otra vez suscríbase que ya vieron ese vídeo que está ahí, maravilloso esta es la editora, este es el el voz del canal hasta la bandera de estadounidense y este es este es cati, este es cati, jc y js este es el gamer el encargado de poner los comentarios en el canal y este es Jocelyn se encarga de participar en el vídeo jajaja ya saluden porque de quien entonces bien ya